¿Qué es lo que es lo que es lo que es chavales? Bueno, vamos a empezar con esta maquinita Hoy os traigo la LazyAdmin que es bastante, bastante sencillita Y bueno, esto es parecido a lo que os podríais encontrar en el EJPT Así que bueno, vamos a empezar como siempre creando un directorio con el nombre de la maquina LazyAdmin Y bueno, vamos a crear el directorio nmap Lo metemos dentro y dentro vamos a hacer un escaneo básico de puertos Y vale, pauso IP Muy bien, vemos que tenemos abierto tanto el puerto 22 como el 80 Así que podemos ir chafardeando que tenemos dentro del puerto 80 241, 233 Muy bien, tenemos una instalación de Apache Bueno, de momento en la raíz del W Bueno, donde está instalado el Apache de transformación, la raíz en principio Bueno, quiero decir que el programa principal que tenga la web no está en la raíz Y bueno, pues vamos a dejar esto haciendo un escaneo más detallado De los puertos Escaneamos las versiones De los servicios Quito el ordenador que va a volar 0, 3 Detailed Scan Para ahí te mientras Podemos, bueno, esto vamos a mandarnoslo por aquí Vamos a hacerle un Wattweb Para ver qué versión de Apache es En caso de que sea muy, muy antigua Pues podríamos tirar por ahí Pero en principio no Es una versión bastante, bastante nueva Así que bueno, vamos a meternos en el directorio de la máquina Y vamos a crear un directorio content Y dentro Y dentro Vamos a hacer un escaneo básico De... Vamos a hacer spoofing Y vamos a ver qué carpetitas O qué archivitos nos podemos encontrar Así que Le ponemos por aquí la URL Le metemos el diccionario Que como siempre UserShare, Worklist Seclist Discovery WebContent Y nuestro 23 medio Que nunca nos falle Por aquí le vamos a meter Eh... Sí Más sesiones para HP mismo HTML y TXT Aparte de que Nos añada el add slash O sea que nos añada un slash Por cada una de estas búsquedas Porque en caso de Encontrarnos un directorio como el cg y bin En caso de que nos pongamos La contrabarra No nos lo tomaría como bueno Así que bueno Vamos a Darle a este Este ataque Mientras se va Bueno Encontramos un directorio content Vimos que bueno No nos encontramos nada especial En cuanto a versiones Una versión de SSH Bastante nueva Así que por aquí no creo que Tire la cosa Y bueno El Apache ya lo hemos mirado Con el WhatWeb Así que bueno Lo primero que nos encontramos Es un content Vale En principio tenemos instalado aquí El CMS SweetRise Así que Podríamos mirar Si hay algún exploit asociado A este CMS Exploit Habitai Pues en principio Si viéramos por algún lado Que tiene Esta versión Podríamos mirar aquí Que es lo que hace Vale Nos pide el usuario Con diseño En principio Tenemos que estar logueados Vale Y sube Por aquí subir Algo archivito Si el CMS Está hecho en PHP Pues podríamos subir Seguramente una Reverse Shell Así que bueno En principio Rating En PHP Por aquí creo que Ya podríamos parar Esto nos lo vamos a meter En un archivito ¿Qué se llama? Yo que sé Directory Basic Vamos a decir Basic.txtc Porque así En caso de que no nos acordemos A ver Porque ahora Son muy pocas Muy poco contenido Pero en caso de que tenga Muchísimo contenido Nos interesa tenerlo Todo almacenado Para no tener que repetir El escaneo Así que Vamos a hacerle un escaneo Pero ahora esta vez A partir de la carpeta De CMS En busca de De algún archivo Donde nos puedan indicar La versión Y bueno De mientras Vamos a mirar Si A esto Vamos a mirar Vamos a mirar Si nos pide Alguna autenticación Vale Muy bien Vamos a probar Como es un El nombre de la máquina Se llama Lazy Admin Pues me imagino Que puede tirar Por aquí Que no haya cambiado Los credenciales Por defecto Admin 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 root Admin password Vamos a mirar Vamos a mirar A ver Si traes Default Credentials A ver En principio No hay Default Credentials User Name Bueno en principio No hay nada Por aquí ya se spoiler De la máquina En principio No hay credenciales Por defecto Si traes Todo junto Igual Admin password No Pero por aquí no En principio No creo que haya Vale Pues vamos a mirar Por aquí Que es lo que nos hemos encontrado License.txt ChangeLog Vamos a mirar este Bueno Aquí vemos la versión Es la 1.5.0 En principio Esto una vez que tuviéramos Credenciales Teóricamente Tiene que funcionar Vamos a ver License Recordad que De cara A cualquier certificación La numeración Es lo básico Y es de las cosas Más importantes Así que Pues esta es la licencia No creo que haya Nada importante Vale Pues vamos a Mirar las carpetas A ver Que hay aquí Bueno Aquí hay la de Dios Montada Vamos a mirar El latest Este Bueno Esta es la versión Teóricamente Pues no era la 5.0 Sino la 5.1 Bueno 1.5.1 Vemos un MySQL Backup Interesante Porque por aquí Podríamos Coger Posibles Credenciales Así que Nos vamos a Exploits No Vamos a crear Una carpetita Que se llame Exploits Exploits Y dentro Vamos a hacer Un WLget De esto Y vamos a meterle El nombre De backup Muy bien Esto se puede leer Medio raro Pero bueno Vamos a ver Bueno Esto se Como esta montada La tabla Y aquí En principio Hay un insert Interesante Values Lazy Admin Por aquí Hay Admin A ver Si hay alguna Contraseña Password Vale Aquí hay una inserción Teóricamente Del usuario Admin Y este sería El valor Y password Y sería El hash Este ¿No? Entonces Vamos a Guardarnos Esto Ehm Tir Opa Nano Dir Scan 2 Vamos a hacer Esto por aquí Y vamos a Meter un Grets Bueno no Vamos a Vamos a meternos El hash Vamos a intentar Crackearlo Y vamos a hacer Un yon Y le vamos a Dejar En segundo Vale Entonces cuando Tengamos la Contraseña Ehm En principio El usuario Tiene que ser Manager Bueno podemos Probar tanto Con Admin Como Con Manager Ehm Vamos a Probar Como no me la Da instantánea Vamos a mirar Si buscando El hash En internet Que esto Muchas veces Sirve Ehm Ya te Mira ves Por aquí Ya te la Ha crackkeado En principio Vamos a ir De una Nos pedía La contraseña Por aquí A ver Un ojito Que se pueda Volar el ordenador Vale Vamos a probar Con Admin Y la contraseña No Y Manager La misma Contraseña Vale En principio Sería esta Así que La contraseña Password 1 2 3 3 Vamos a Meter Manager Y esto Por aquí Muy bien Pues ya Tendríamos Usuario Y contraseña Así que Nos podemos Copiar Este exploit A ver Que lo podemos Hacer manualmente Pero bueno Ehm Realmente Sería Hacer la misma Petición Es Por lo que veo Es hacer una Petición Post A este Archivo Bueno A este Esta URI Y bueno Nos pide Por aquí Tanto usuario Como contraseña Como un Fichero A subir Teóricamente Vale Muy bien Esto Por aquí Lo tengo Vamos a mover Esto A Content Vale Nano Vamos a crear Aquí Nuestro Exploit Bueno Vale Y Vamos a modificarlo Un poquito Para que sea Porque esto Del input No me suele gustar Mucho Y Vamos a analizar Porque en caso De que metamos Una Una url De manera En la que no esté pensada Pues Igual nos falla Así que Vamos a ver Luego concatena El http Así que Solo haría falta Vale El post Sería esto Y luego le añade El as Así que Lo que Nos quedaría Copiar Sería As Hasta aquí Vale Sería Justo Esta parte Muy bien Vale En username Vamos a ponerle Manager Y en password Password123 Será No Muy bien Vamos a ejecutarlo Y nos pide un archivo Vamos a hacer Un touch Vamos a hacer Era php5 Puede ser Vale Podemos subir Shell.php5 Vamos a ponerle Exactamente Este nombre Y vamos por aquí A meter Un código Basiquito De php Que simplemente Nos haga un eco De RG Y aquí Hagamos un system De Huamai A ver Que usuario Nos Lo Saca Vale Entonces Ese es el punto Vale En principio Lo ha subido Vamos a esta url A ver si lo ha subido De verdad No A ver por aquí No A ver Vale No lo ha subido A ver Vamos a mirar El exploit Content Y aquí Le añadía Vale Tiene una Doble Contrabarra Esto puede dar Problemillas Y Vale En principio Vamos a mirar Si ahora ya Bien Bueno Y nos vamos a copiar Este nombre Bueno que lo tengo ahí Yo soy mongolo Pero bueno Vamos a ver si ahora Lo ha subido Vale Bueno esto se ve mal Pero porque hemos puesto El eco sin meterle Un Un salto de línea Pero bueno en principio Si que tendríamos Ejecución remota De comandos Así que el paso siguiente Como Como a mi no me gusta mucho El meter Reverse shell En En php O sea Meter una shell En php Tipo bash Voy a hacer Lo de siempre Que es buscar Una Reverse shell En php Me he explicado Como el culo Pero bueno Ya veréis Este recurso Me ha funcionado Casi todas las veces Así que Simplemente Lo copiamos Y cambiamos Los datos La ip Si es o el puerto Aunque creo que el puerto Es el que siempre utilizo Así que Muy bien Por aquí A ver si hoy No me equivoco Con la ip 10 9 14 22 Entonces vamos a Enviarlo Shell .php 5 Nos vamos a poner a la escucha Y en principio Muy bien Pues vamos a Si ahora hacemos Control L Y Control C No es una shell Completamente interactiva Así que vamos a Hacerla un poquito Más bonita Vale Ahora Vamos a hacer Que podemos hacer Control L Y Control C String Row Yoneko Sabi tal Cuando me Bueno Cuando me enseñó esto Me dio la vida Mancha Export term Exterm Muy bien Pues ahora En principio La tendríamos Completamente interactiva Vamos a hacer un reconocimiento A ver por donde podemos Escalar privilegios Lo que siempre pruebo es Pues mira Pasé por aquí Justamente Vale Podemos ejecutar Perl Con permiso Sudo A este archivito Vamos a ver Que permisos Tenemos sobre este archivito Ya sabéis que si podemos Escribir sobre este Podríamos meter una Reverse Y directamente pues Bueno Sería súper fácil ¿No? Pero no es el caso Solo podemos leerlo Y ejecutarlo Así que vamos a ver Que hay dentro Este archivito Y bueno Ejecuta Con una Bueno Ejecuta este archivo Este script Vamos a mirar Si este script Lo podemos Modificar Vale pues Como vemos aquí Podemos leerlo Escribir sobre él Y ejecutarlo Vale pues Lo que podremos hacer Para ir más rápido Es darle permisos SUD A la bash Bin bash De esta manera En cuanto ejecutemos Perl Con permisos De sudo A este archivito Este archivo Lo que hace Es ejecutar Este otro Que es el que Estamos modificando Y en cuanto Llega a ese archivo Le va a dar permisos SUD A la bash Por lo que Si hiciéramos ahora Un ls-la De la bin bash A ver Creo que no me ha No A ver En que me he equivocado Me he equivocado Arche Si De 5 Bin bash Ah coño Coño Es que no No he ejecutado Vale 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 Lapsus Vale No he ejecutado Lo que tenía que ejecutar Es esto Con sudo Luego llamar Este archivo Y ese Llama al otro Que hemos modificado Por lo que ahora Si hiciéramos La lectura De permisos Ahora si Así que Si le decimos A la bash Como es un binario SUD Lo que hace es Bueno Da la posibilidad De poder ejecutar Este binario Con permisos De su creador Como el creador Es root Podríamos ejecutar Bin bash Como root Así que Si lo hiciéramos Seríamos root Así que Podríamos ir a Su directorio Leer la flag Para quien le interese Completar el challenge Así que Bueno Ha estado bien La máquina Es Ya os digo Tipo EJPT La parte de Intrusión La parte de Reconocimiento Y tal Y bueno Pues Si habéis encontrado Alguna otra Vía alternativa Que seguro que la hay Dejadmela en los comentarios Y bueno Pues nos vemos En otro video Chavales Dejadmela en los comentarios